¿Cómo os gusta, eh? ¿Cómo os gusta que juegue con la buena de la enfermera, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a Dead by Daylight y bienvenidos a un día de más enfermera, triple enfermera. Creo que ya he subido algún triple enfermera, pero hoy más enfermera. Lo voy a mirar. Si es el primer triple enfermera, le llamaré triple enfermera. Si ya he subido otro triple enfermera, le llamaré... No sé cómo. No sé cómo. Le pongo no sé cómo de nombre al vídeo, no hay huevos. Es que si le pongo eso, no vais a saber ni lo que está pasando. No sé cómo, enfermera edition. Le pongo eso de nombre, like. Like al vídeo y le pongo eso de título al vídeo, ¿vale? Dejad un like y le pongo eso de título. Diréis, pero el título ya lo pones antes. Sí, pero no funciona así el asunto. Antes de que siga diciendo cosas que no sé lo que estoy diciendo... Ojo, hay... O sea, hay bonificación por jugar de asesino ahora mismo. ¿What? Qué locura. Hacía tiempo que no veía esto, ¿eh? Gente, triple enfermera. Let's go. Bosque refugio. No es mal mapa. Antes diáfono todo. Diáfono. Diáfano. Qué lenta. Me noto con la enfermera ahora, tú. Después de haber jugado con vocación... O sea, con vocación. Con la enfermera... O sea, con la bruja con monitorización. ¡Chungo baiteado! Blue Moori, regalón del sub a Miau, Miau. Ah, no. Miau, Mauri. Hola, en de Blue Moori, muchas veces por el sub regalón. Te agradezco. ¿Qué es el problema? Le habría dado yo, creo. No te creas que no. Yo creo que le habría dado, la verdad. No te creas que no. Yo creo que le habría dado, la verdad. Ha usado el chungo, tenía el chungo. He conseguido usar el chungo, así que me sirve. Al menos algo tenemos hecho ya. ¿Quién viene por aquí? Jane. Debería apornear porque ya ha gastado el chungo. Pero vamos a por Jane. ¿Qué hemos perdido? Inmortal. Si lo activo ya el tótem, le veo. Qué pena el puto TP detrás del árbol, loco. Uh, buenísima, tó. Vamos a poner arpentimento. Por aquí. Ok. Había alguien más aquí, ¿verdad? O sea, el chungo. Es lo que hay. Nice. Hostia, what? Si te quedas ahí me viene bien, la verdad. Uh, eso lo he hecho bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Oh, qué potra ha tenido, loco. Dios santo. Qué potra, tú. Es que ni se la cree. Creo que ha cor... Ha corrido, sí. Han roto... Tierra embrujada. Ok. Me puse nervioso. No me he puesto nada nervioso, hazme acaso. Ahora con la enfermera es difícil hacerlo todo bien. Aquí hay marcas. Vamos. Value Tierra embrujada value Un mate No para ver nunca el mate No sé Eso me gustaría Lucas, los quince mesazos El otro pentimento Lo han roto también, ¿verdad? Han hecho un motor Tengo que dar tres hits A todos los horrible Uy, ha sido listo Ha sido listo Han bendecido algo No sé el qué Pero han bendecido algo ¡Qué cabrón! La espera de la carga Es un horror, ¿eh? No estoy presionando motores Por lo que van a poder Estar reparando Pero bueno Igual estoy presionando Sin querer, quién sabe Y con barba Ah, que no tengo barbacoa Pero eso no lo veo nunca nadie Claro, es verdad Vale El Shaq No sé si me gusta La idea del Shaq La verdad Está en la taquilla Está en la taquilla O en el sótano Me voy a atrever a decir Me he pasado Me he pasado A la Micaela La verdad Me he hecho Me siento desnudo Sin mis perks La verdad Sótano Sótano o taquilla Sí, sí Lo sé, lo sé Pero bueno Yo qué sé Vamos a lo nuestro La nea se ha curado What the fuck Buen TP Me ha gustado Este está muy en la esquina Como luego Sabe que vaya alguien Aquella esquina No voy a poder colgarle No voy a hacer No voy a hacer Lo sé Lo sé No voy a hacer Lo sé Es que Y aún no es el deterioro Nunca ha sido yo usar mucho el deterioro La NEA que tiene linterna Solo para hacer clic clic No sabe usarla para intentar hacer cegadas De salvar ni nada Bueno, hemos pasado de los clic clis A ser un ninja De repente tenemos miedo What? De la que te has salvado Te he cortado la coleta What the fuck? Madre ¿Te vas a dar de la UNI? O sea, que se ha ido para allí, tú Supongo que era full W Efectivamente ¿Quién ha dicho eso? Blue Murray Habla los 100 bits, enhorabuena La buena graduación No tengo segundo TP Joder, loco Estoy jugando desconcentrado ahora ya, eh Como solo quedan dos La otra, por cierto No está haciendo literalmente nada Está mandando bien esta Lo cual es curioso porque Las otras veces lo ha hecho como el culo Ahora está yendo muy bien Joder, el segundo TP, tío Cuando la puedo pillar Nunca me acuerdo de poner el segundo TP Ahora ¿Qué habrá estado haciendo de la NEA? ¿Click y cliquis al aire? ¿O habrá estado reparando? Ojo Te veo, sé que estás aquí Venga, a correr Rubber banding, por favor No me gusta nada el... Y los cliqui-cliquis Outplayada like a fucking pringa Venga A dormir El buen como a banda Ya ves El puto como a banda Lo arreglen pronto, tío A ver si con el parche de mañana Lo arreglan Me he tumbado a esta Por aquí ha sido, ¿no? Ha sido por aquí, ¿verdad? Ojo Se ha abriendo para la escena Me da igual si fía la trampilla La Jane, la verdad Quien no la mereciera La NEA Que no había hecho Una puta mierda Pero se ha venido Para aquí, para esta esquina O no Anda Pues ala, yo que sé Tío, muy lejos Se puede haberse ido Tío, muy lejos se puede haberse ido Tío, romperé pales Supongo Ruina toda la partida Es verdad ¿Dónde está la ruina? No es el sitio más obvio Por lo que tal Pero es un sitio de paso O sea, vas mirando el borde del mapa Siempre, ¿no? Ah, mira, está aquí Para Oh, muy bien Me fui a buscar Y es verdad Ha dicho Voy a buscarle Porque si no No vamos a estar aquí Demasiado rato Ay, Dios mío Nice De paladín Se da por los seis mesados, hombre Enorme Vale Pues no ha estado bien No ha estado mal, la verdad La build full totems Hostia, la de cambios Que se vienen, tú Esto es una premada española Se nota la diferencia De no llevar el morado La verdad Ha sido un hit un poco falso La verdad Oh, pensé que iba a volver un poquito Pero he intentado jugar con eso Pero no Le dio un toque después Voy a patearlo, supongo Vale Ah, que pensaba Que había ido a descolgar Queda equilibrada Ok Dios, parece que vayas volando Con la enfermera Cuando vas con agitación Parece literal Que vayas volando ¿Visto yo por aquí una Cosa de estas Para pillar ¿Dónde la he visto? Ni puta idea The real Slim Shady Sabe que tengo vocación Y aún así Se para a curarse Al puto lado Igual otra vez de nuevo What the fuck The fuck Ahora tiene el segundo TP Estaba casi cargado todo el segundo TP Vale, voy a colgarle supongo Veo por ahí a Claudette Ah, que el otro ha muerto en el gancho ¿What? ¿Loco? Dios Dios Madre ¿Tenías chungo todo el rato? Este es de los míos que no le he funcionado La que le he ido para este lado, ¿no? Ah, este no lo había colgado, ¿eh? Mira Mira Campo y suave es el mismo que en consolas, sí No hagas, te doy trampilla, no hagas Bien, 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 así me gusta Creo que se muera este ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Que yo daré la trampilla! ¿Qué hace? Estoy leyendo los cambios de las perks Eh... Pua, se vienen destrozos de perks, eh La verdad Tío, que van a ser 50 puntos más La build... No, pero si la build es buena Si la build está... Builda bien con cualquier asesino Night King Revenant O sea... Esta build es buena Todas las personas son fuertes ¡Ah, mira! ¡Pum! ¡Te la cierro en la cara! ¿Quién se desconectó, eh? ¿Leís de los dos cuelgues? ¿Qué van a hacer a chungo? No he llegado todavía al chungo Así que no lo sé Ahora, ahora me lo miro, ahora me lo miro Ahora me lo miro Vale Vamos en casa del payaso La versión mala del asilo Bueno, esto en verdad es una iglesia, no un asilo El padre Campbell A ver... Hola Nada, a ver, a ti se va a gustar Vamos a hacer dos mitazos Y todos los subs que regalaste ayer Que me acuerdo No te creas que no ¿Por qué no veo a nadie con bárbaco? Oh, what? Hay marcas aquí El chungo, eh Claro, un clásico Apretamos, eh Y ya no, aquí no ha pasado nada Apretamos, eh Y aquí no ha pasado absolutamente nada A jugárnosla Creo que... Sí, la he visto, efectivamente Vale Eh Eh, 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 eh Estaban todos ahí, tío Vienes por de todos ahí, tío No, todos O sí Ven aquí, Micaela Falta la ventana, no hay huevos Pues no había, ¿no? ¡Ojo! 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 Voy a colgar a la otra porque El chungo He intentado baitearle el primer chungo Pero... He intentado curar, no sé por qué He intentado curar, la verdad ¡Ah, qué pena! Pensaba que se quedaba ahí curándose, la verdad Vale, está todo serio Voy a colgar a esta Y aún me la van a levantar Venga, hemos sacado provecho a... Tener contagios, la verdad Para ver si tenemos alguna vocación ahí ¿Hay tó... ¿Alguien ha puesto un tótem? ¿Puede ser? ¿Me ha parecido ir un tótem o me lo estoy inventando? Vale Van a tener suerte de que voy a querer... Coger esto ¿Esto todavía no tiene el chungo? Vale Ahí nos pasa que ahí no sé qué coño he hecho, la verdad La tenía a huevo, sinceramente ¿What? ¿Lo está haciendo ella bien? ¿No está teniendo mucha potra? No lo tengo muy claro Tengo dudas, sinceramente Se comió el amago Me sirve Vale Se han curado ya, eh ¡Corran! Deberíamos que está... Apagado ¡Hostia, chaval! ¡Madre! ¡Qué potra, tú! Ah, se había quedado No se había quedado No me he quedado No me he quedado creo Donde se había quedado, la verdad Creo que justo detrás del palé Pero que no la veía No estoy seguro Dos motores llevan Cinco cuelgues Vamos a no gastar el segundo TP Si no sabemos dónde ir Vale, vamos a hacer ver Que la cogemos pan yendo para acá A ver si aparece este efectivamente No voy a esperar a que gaste el chungo Porque sería dos... Casi que serían dos persecuciones Y me da mucha pereza Hacer dos persecuciones por el chungo La verdad Vale A la Jane no la he colgado Están todas heridas ¿Vais a acabarlo? ¿Me regaláis el cuelgue? ¿Un cuelgue, perdón? Madre mía, tío Esa villa de perk, de verdad Es que básicamente es regalarles A ver si no es la enfermera De enfermería Para los amigos Aún ha tocado en contra la enfermera Porque no se ven Porque hay muy pocas Porque es un killer Que requiere mucha práctica Y la peña pues se frustra Hostia, what, ¿en serio? ¿Le habría dado? Te estaba esperando Encima de las escaleras A ver si podemos evitar Que esta se acabe de curar Y ya me noten por aquí Yo creo No pensaba que fuese a hacerlo así ¿Soy todo oídos? No Está en cool Ah, sí, sí, sí Un hit un poco justito Pero me sirve, la verdad Vale, hemos gastado Un gancho muy central, ¿eh? No mola Y no veo a nadie Mierda, veo a alguien aquí ¿Y el chungo? ¿Se te olvidó? Eras main enfermera Antes de que le cambiaran el poder Sigue siendo un killer muy guapo En verdad Es cierto que antes era Brutal usarlo Pero sigue siendo la hostia No nos engañemos Iba a romperla Pero supongo que no La otra está pasando de ir a descolgar Nunca has notado el cambio de poder De la enfermera Nunca has notado el cambio de poder de la enfermera Eso quiere decir que no la jugabas Sin más Es imposible que no lo hayas notado Es imposible Cuatro flanes bien ricos Riquísimos Y hasta aquí La buena enfermera nunca falla Nunca falla Ah, gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Un saludo, amigos Adiós